¿Cuál es el partido que salimos a ganar? Hoy no hemos salido la primera parte, no hemos estado como la segunda y tenemos que exigirnos para jugar los 90 minutos como hemos estado hoy la segunda parte. El ministro ha comentado que quizás ha sido en parte culpa suya porque no ha sabido transmitir la necesidad y lo importante que era el partido. ¿A vosotros desde dentro tenéis esa sensación? Yo creo que el ministro se ha mirado hacia adentro y a lo mejor él ve desde su posición y nosotros desde dentro también creemos que… Yo no pienso que no nos haya transmitido, pero sí que no hemos salido como hemos salido la segunda parte cuando ya nos hemos visto que estábamos con el punto y teníamos que conseguir los tres puntos. Entonces hemos querido dar un pasito adelante y nos ha entrado el balón y no ha podido ser. Ahora que estás jugando con un sistema de cuatro defensa, ¿te sientes más cómodo jugando con cuatro o siendo carrilero? Yo me siento cómodo jugando, la verdad, yo mientras esté en el campo me siento cómodo, me da igual realmente la posición. Habéis sumado solo un punto, pero bueno, los resultados de arriba, entre comillas, también os han beneficiado porque nadie ha ganado. Sí, eso me he enterado, que han empatado los de arriba, pero yo creo que no tenemos ni que fijarnos en lo que hagan los demás, tenemos que fijarnos en lo que hagamos nosotros y mientras sigamos sumando de tres en tres y sigamos sin la racha de perder, entonces vamos a estar ahí en la pelea. ¿Os sabe mal o es un poco, entre comillas, frustrante eso de, como tú has dicho antes, de llevar 15 partidos sin ganar y no haber conseguido contactar de lleno con el grupo de arriba? Nos sabe mal, pero tenemos que mirar el lado positivo, si no llegamos lunes y que nos vamos a hundir. Tenemos una semana para prepararnos y para pensar ahora en el cabecense para llevarnos los tres puntos, no hay otra.